Yo empecé más o menos cuando River se fue al descenso y de ahí conseguí mi primer trabajo y ahí empezaron las compras de camisetas, camperas, de todo un poco. Una es con mucha historia, acá está la de Barovero el día que le atajó el penal a Chicliote. Una que quise conseguir y la pude conseguir, hay otra que no las conseguí pero no paro de embuscar, las busco por internet pero bueno, hay que encontrar el tal también para mí. Sí, sí, trato de, por lo menos trato de tener lo mayor posible porque es algo que a la larga, a la corta te va a quedar para toda la vida. Así que bueno, vamos por más, todavía no termina. Con la final de Madrid, ¿se cerró un ciclo de éxitos, de locura? ¿Hay un antes y después de eso o importa mucho lo que pueda suceder mañana? Y a nosotros, el partido de nuestro ida fue ayer en Madrid, ganar la final a ellos, mal que todos. Pero bueno, los clásicos se ganan, se juegan y no importa si es final, semifinal, octavo, fase grupo, hay que ganar. ¿Y cómo imaginas lo que va a suceder mañana en la bombonera? Y nosotros vamos confiados porque tenemos un maestro en el banco que ojalá no se lo vaya nunca, pero yo creo que Reyes mañana uno, un gol hace, así que vamos a jugar con la desesperación de Boca.